primero que nada es un honor poderte entrevistar, 12 temporadas se dice fácil pero sin duda no creo que lo sea, Vecinos es un gran éxito en la televisión mexicana platícame cuáles han sido los retos después de todas estas adversidades que han pasado como la muerte de Octavio Ocaña primero pues muchas gracias por lo que nos dices, yo creo que parte del éxito de Vecinos es que hemos logrado hacer un muy buen equipo tanto al frente como detrás de cámaras, prácticamente te diría que empezamos en el 2005 y casi es el mismo equipo con el que empezamos siento que los actores han logrado hacer una gran familia entre ellos porque no hay egos no hay esta parte en la que yo quiero ser el protagonista, yo quiero hablar más todos creo que han entendido que es un programa de conjunto que es un programa en el que todos son la estrella del programa y eso ha sido bueno pues lo que ha logrado tener esta esta unión entre ellos no y que pues también ha sido fundamental para poder sobrellevar todos pues todas las cosas que también han pasado dentro de estos 17 años que han sido desde porque en estos 17 años nos ha tocado todo, nos ha tocado bodas, gente que ha fallecido este bautizos gente que ha llegado entonces creo que creo que es es el estar juntos nos ha ayudado a todos a a pasar por todo esto y pues esto ahora con con lo de Octavio que fue un shock para todos nosotros parte de de lo que nosotros platicamos para salir adelante con esto es que pues a él le debíamos el el hacer un un muy buen trabajo en estas nuevas temporadas a él le debíamos también un homenaje para todo esto y qué mejor forma de de lograrlo que quedando lo mejor que tenemos y haciendo que la gente pues se siga divirtiendo aún en estos esta época tan complicada que nos está tocando vivir a todos en el mundo sí, sí es cierto de hecho pues la pandemia afectó al mundo entero y también dejó grandes aprendizajes que ustedes van a plasmar en esta doceava temporada van a poner como home office y cómo ha afectado también cómo ha ayudado y afectado la pandemia a toda la gente platícame cómo fue la elaboración de estos capítulos fíjate que además esta estas dos temporadas en específico grabamos la dos y la trece nos tocó justamente en en a la mitad del el Omicron que era que fue esta beta tan tan esta cepa perdón tan contagiosa ¿no? y y nos complicó un poquito porque pues aunque tuvimos ahí algunos casos incluido yo aunque afortunadamente todo siempre fue una gripa pero pues los planes de trabajo sí se tenían que mover pero eh nada que no se pudiera resolver la verdad lo que sí es que vecinos creo que lo que hemos tratado es justo de reflejar lo que vivimos en el día a día ¿no? todos entonces en esta nueva temporada pues tenemos capítulos que van desde efectivamente Arturo haciendo su home office pero bueno pues el home office que a todos nos pasa que hay alguien algún ruido extraño alguien se cruza por atrás etcétera pero en su caso bueno pues imagínate son los López Pérez los que van a estar ahí alrededor de él eh también tenemos capítulos como la brigada de vacunación que va a llegar al edificio donde vamos a ver desde el que no se quiere vacunar el que sí se quiere vacunar el que piensa que es un un complot internacional este tratar de reflejar esto que estamos viviendo hoy sí y pues verlo de una manera divertida para lograr encontrarle siempre el lado amable el lado brillante a las cosas ¿no? sí Benito Rivers es un personaje muy querido por todo el público mexicano el personaje de Octavio Ocaña ¿qué va a pasar con él? no mira el personaje de de Octavio Benito como dices es un personaje muy querido por el público va a seguir es un personaje que va a seguir ahí con nosotros este este capítulo en la esta primera semana de transmisión el 27 de marzo tenemos un capítulo donde queremos sí rendirle un homenaje y también platicarle a la gente cómo cómo vamos a tener a Benito ahí dentro de nosotros él va a aparecer siempre con nosotros ahí en vecinos y es un capítulo muy especial porque creo que lo hicimos entre todos lo hicimos entre la gente que en redes sociales estuvo mandando algunas ideas los actores que también estuvieron dándonos ideas la gente de producción o sea creo que creo que hubo todo un equipo ahora sí que todo el equipo de vecinos tanto los que nos ven como los que lo hacemos creo que aportamos algo para este capítulo y siento que quedó algo muy bonito y que y que le va a gustar a la gente y sobre todo es una manera también a nosotros de decirle a Octavio y a Benito pues que siempre van a estar ahí con nosotros sí sí es cierto de hecho hace algunas semanas se veía la familia de Octavio Caña en los foros de grabación ellos también aportaron para el capítulo sí mira con ellos tenemos una una muy buena relación desde que Octavio era un niño ¿no? y lógicamente todo esto amplió los vínculos también de otra manera fueron invitados a al set también a que estuvieran ahí algunos días de hecho para la temporada 13 tenemos ahí una participación ahí también con las hermanas este entonces creo que que es una manera también insisto de decir este siempre siempre van a andar por aquí ¿no? sí de hecho también quien nos tiene muy preocupados Frankie Rivers es muy querido César Bono ¿sabes cómo está actualmente de salud? bien fíjate sí tuvo un problemita ahí de salud lo tuvieron que ver los doctores y demás pero hemos estado en contacto con su hijo César y ahorita está muy bien la verdad es que César es un roble César ha tenido algunos problemas de salud no de hoy sino de algún tiempo pero es incansable es un roble él estábamos nosotros empezando a grabar esta serie estas nuevas temporadas por ahí de noviembre y él estaba haciendo película estaba haciendo el teatro o sea estaba haciendo el cabello César Nicola todavía que es un monólogo muy pesado para y estaba haciendo otras series también o sea es una persona de verdad que es incansable y es un roble entonces seguramente lo vamos a ver ya muy pronto por aquí sin ningún problema sí así será de hecho también hay una persona que es muy fuerte y estuvo desde el 2005 que inició vecinos con ustedes Eugenio Derbez ha triunfado en lo alto y ahora con la película la cova ¿has tenido contacto con él? sí claro nosotros somos muy buenos amigos de hecho antier creo que hablamos por teléfono tenemos contacto continuo sí le va muy bien afortunadamente mira Eugenio es alguien que lo que creo que es admirable de él es de que cuando yo empecé a trabajar con él por ahí del año 2000 en ese entonces él ya tenía en mente hacer la película de no se aceptan devoluciones se tardó casi 10 años en lograrla me tocó ver todo todo ese desarrollo y él tenía muy claro qué es lo que quería hacer que quería hacer cine cuando a él en televisión le iba muy bien le iba extraordinariamente bien pero él tenía muy claro que quería hacer cine y se salió de su zona de confort porque estar aquí en México como él estaba era una comodidad muy fuerte y decidió salirse a dar un brinco al vacío y mira pero pues es un tipo de verdad muy muy talentoso y con con mucho ímpetu ímpetu para las cosas además de la creatividad entonces lo que está pasando simple y sencillamente la gente que que lo conocemos así sabemos que pues es algo que se tenía que dar y esto que que está sucediendo ahora con Coda y que seguramente va a pasar con otras con otras películas pues no es más que el reflejo de un esfuerzo muy grande por parte de Eugenio y que pues bueno se lo merece ¿no? sí, sí, es cierto y en una entrevista de hecho Pablito comentaba con Mara Patricia Castañeda de que la escena con Octavio Caña cuando lo despiden es muy emotiva ¿cómo fue grabar esa escena? mira yo creo que ahora que la vean ustedes en esta primera semana que te digo de grabación es una escena muy pues sí es muy emotiva porque finalmente todos platicamos un poco como como se iba a hacer que se iba a hacer pero a la vez nadie sabía exactamente cómo cómo la íbamos a grabar la creo que creo que a todos nos tocó nos tocó este nos tocó mucho emocionalmente pero también creo que quedó algo muy bonito y y es el mejor homenaje que le podemos dar a Octavio es el mejor homenaje que le podemos dar a Octavio sí, sí, es cierto y a las personas que estuvieran que estuvieron implicadas en este caso de Octavio Caña ¿tendrías algún mensaje que darles? mira la realidad es que yo creo que que el caso de Octavio hay todavía está investigando muchas cosas todavía está viendo muchas cosas yo lo que yo lo que quiero es que pronto salga todo al aire como fue todo salga a la luz como fue y que pues la justicia llega donde tiene que llegar sí, sí, es cierto pues muchas gracias Elías por último podrías invitar a todo el público que no se pierda el próximo 27 de marzo vecinos claro que sí nos esperamos este 27 de marzo 7.30 de la noche en las estrellas van a ser tres capítulos empezamos con a las 7 y media con uno a las 8 otro y 8 y media el que sigue para después darle paso a otro estreno de Televisa también el tu cara me suena yo creo que se va se la van a pasar muy bien ese domingo es un domingo muy familiar muy divertido para para todos y ojalá que logremos que en esta época tan complicada pues al menos nos podamos reír juntos y divertirnos y olvidarnos un ratito de todo lo malo si no no lo vamos a perder muchas gracias Elías por tu tiempo y por la entrevista gracias a ti Cari gracias hasta luego gracias Rocío gracias a los dos que estén muy bien Cari un abrazo bye gracias 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 a todos